Pues sobre lo sobrenatural. Lo sobrenatural es bastante curioso porque la gente tiende a pensar que, pues, una persona que es atea necesariamente no cree en lo sobrenatural, pero a veces hay excepciones, porque si el ateísmo es no creer en deidades, pues eso no implica no creer en cosas sobrenaturales. Por ejemplo, gente que haga telequinesis, gente que tenga ciertas capacidades. Un ateo puede perfectamente creer en esas cosas sin que eso, pues, perjudique a su ateísmo. Sin embargo, yo pienso que si un ateo realmente es ateo por aplicar el razonamiento lógico, el escepticismo metodológico, el conocimiento y la razón, el pensamiento crítico y la razón, difícilmente pueda creer en estas cosas. Me parece, como te digo, una posición que se contradice a sí misma, porque si puedes pensar en una sola cosa que pueda contradecir o que pueda estar por encima de las cosas naturales, pues ya no tienes cómo negar el resto de cosas que transgreden a la razón. Incluso podría una persona que crea en la magia, por ejemplo, podría perfectamente decir que Jesús existió y era un mago. Entonces, yo lo veo bastante mal por ese lado. Yo, por mi parte, he tenido muchísimos debates sobre lo sobrenatural y me he ganado bastantes haters por eso, porque sí rechazo mucho lo sobrenatural. Pienso que creer en lo sobrenatural es bastante... Llegar mucho la realidad. Sí, correcto. Asumir demasiadas cosas, no apegarse a, como decías, el principio de parsimonia. Simplemente no aplicar lo que sabemos que funciona, el razonamiento que sabemos que funciona para llegar a verdades. Chicos, si vas a creer en algo que supere lo sobrenatural, entonces mínimo ten evidencias para tal cosa. Es que yo lo vi, no pudiste alucinar, no pudiste ver mal, no pudo ser una apofenia, no pudo ser una pareidolia. O sea, dame evidencia de algo. Y aunque no tuviera evidencia, aunque, perdón, aunque no tuviera explicación el evento, no por no tener explicación, se sirve que sea algo paranormal. Simplemente es algo que no concebimos una explicación. Decir que es algo paranormal sería una ignorancia. Entonces, yo lo paranormal sí lo rechazo tajantemente y cualquier debate con gente que me diga que lo sobrenatural existe, pues iré con los tacos de frente porque me parece bastante ridículo eso. Fíjate, hay un video de Jolulipa que en realidad es un video que existía ya en inglés, pero Jolulipa lo tradujo y le puso ahí su voz. Y es sobre el principio de la carga de la regla, el onus probandi, donde él te pone que todas estas explicaciones que aluden a cuestiones sobrenaturales en realidad son la envoltura, pero si tú abres esa envoltura vas a encontrarte un no sé, lo cual sí podría ser una respuesta satisfactoria. Es mejor simplemente decir yo no sé a qué se deba esto. Es un fenómeno bastante curioso, es un fenómeno llamativo o hasta perturbador si tú quieres, pero al final de cuentas yo no sé a qué se deba, pero puede que las personas no queden contentas o cómodas con este no sé. Y simplemente por eso dicen, ah, es que es de gente que ya se murió, es de los aliens, es de los demonios, es de Dios, de los ángeles y demás cosas. Pero simplemente cómo conectas una cosa con la otra. También hay que entender algo muy importante y es que correlación no implica causalidad. Lo digo esto por aquellas cosas que suceden que son un poco curiosas, que pueden decir, ah, estaba cargado de significado religioso. Ay, ya por eso se sigue que lo hizo la figura religiosa, ¿no? No lo sé, no lo sé. A mí se me hace muy sospechoso y sí creo que es importante tener en cuenta esto. Correlación no implica causalidad. Cuidado con las falacias post hoc ergo propter hoc y también cuidado con descuidar el principio de parsimonia. Vamos más bien sobre los hechos y sobre lo que sí sabemos. Si tú quieres especular está bien, pero entiende que eso no puede ser tomado en serio. Sí, correcto. Yo pienso, yo pienso como tú. De hecho, pienso que a muchos cristianos les hace falta más tener la pues simple valentía u honestidad de decir no sé. O sea, ¿qué te cuesta? Cuando yo te pregunto cómo Dios causó el universo, me diga el apologista, pues no sé cómo, pero yo creo en eso. Ahí es donde entra otra postura que tengo yo, que es el fideísmo, bueno, que tuve cuando era cristiano, es el fideísmo. El fideísmo, el fideísmo que también sostiene el, 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 este, ay, el de mis tiliches teológicos con el que hablaste. Sí, Raúl. Ajá, ese fideísmo yo lo sostuve mucho tiempo por lo mismo, porque llegué, llegué a la conclusión de que creer en Dios solo necesitas, para creer en Dios solo necesitas creer en Dios. Da igual, si, si, si verdaderamente amas a Dios, si verdaderamente estás comprometido con Dios, da igual todo, crees en Dios precisamente porque es irracional. Entonces, ahí yo estoy muy de acuerdo con él y con ese tipo de cristianos porque siento que son los más honestos de todo. Ellos dicen, no, está bien, no hay razones para creer en Dios, no hay evidencia, no hay nada, pero yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo amo a ese ser. ¿Pero cómo sabes que existe? No importa, yo no sé. Y porque no sé, creo. Porque si supiera, entonces ya no creyeran en Dios. Y yo fui fideísta mucho tiempo. Y de hecho, me, me, me encantó. Yo vi el, el, el nacimiento del canal de mis tiliches teológicos y yo, desde que vi que encontré a alguien con ese mismo concepto, ya yo era feo. Pero de una vez me suscribí y sigo sus publicaciones por lo mismo. Sí. Fíjate, volviendo al tema este del fideísmo, hay un brother que tengo, es un amigo que conocí en Casa Adoración precisamente. A él lo corrieron de Casa Adoración antes de que nos corrieran a nosotros. Él sigue siendo cristiano. Él tiene un canal y una página en Facebook que se dedican a teología, vende libros de teología y de filosofía y de historia de la iglesia y un montón de cosas. Se llama Muertos al Pecado. Este brother, el Iván Rubio, él menciona esto, que a veces, ah, Chelita, él menciona que este, el cristianismo demanda cierto nivel de misterio y que a veces en lo que falla mucha gente que trata de racionalizar la fe, es que procuran de alguna manera evitar ese misterio cuando el misterio es inherente en la fe cristiana. Y simplemente hay cosas que no tienen explicación o que no tendrán respuesta satisfactoria si nos vamos por el lado lógico, pero es lo que hay. Y como dices tú, es la postura más honesta que puede haber dentro del cristianismo. Pero también se requiere, yo pienso, cierta madurez para poder llegar a algo así. Ahora, creo que se requiere todavía más o creo que es más difícil simplemente llegar al no sé. Pero no, ¿qué te puedo decir? También hasta cierto punto está la carga cultural. Por algo también se inoculan estas cosas desde que somos niños, que es cuando somos más vulnerables. Gracias.